Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Chuyito Jardinero y en este vídeo te voy a enseñar por qué se te marchitan tus violetas africanas, la principal razón por la cual no logras tus violetas africanas que crezcan, mira, así de bonitas, frondosas, esta es una violeta está bien grande esta violeta, cuánto medirá, vamos a medir el diámetro porque si está muy grande, luego en pantalla no se aprecian bien pero pues es una violeta muy grande, casi mide, pues yo creo que se ha de medir unos 28 centímetros de diámetro, o sea es una violeta tamaño gigantesca y mira qué bonitas flores, está muy bien cultivada, las flores debían ser más grandes pero pues nos faltó más iluminación, aún con todo pues esta violeta está muy bonita, si tú te estás preguntando por qué no se te dan bien las violetas pues aquí te voy a dar la principal razón, la razón número uno por la que tus violetas no se ponen así de bonitas como esta violeta que tengo aquí que es una violeta Optimara Middle Eye, muy bonita y no te preocupes porque esta violeta a pesar de ser, de tener nombre la puedes conseguir muy fácilmente en los invernaderos, que te hago una comparativa, cuando nosotros compramos las violetas africanas nos las venden así, mira de este tamaño y mira cómo las podemos lograr, no sé si se alcanza a ver bien, pero de tener una violeta chiquitita como esta, a tener una violeta muy grande y muy saludable como esta otra, pues hay muchos cuidados de diferencia y también un año, dos años diríamos, esta violeta debe tener como dos años de edad y pues mira lo bonita que está, en cambio esta apenas ha de tener un año o a lo mejor un año y medio si somos benévolos, las violetas que nosotros compramos nos las venden así, mira, chiquiticas, esta violeta es muy chiquitica en una maceta pequeñita, para empezar, si tú quieres cultivar bien las violetas africanas yo te aconsejo macetas grandes, como esta maceta que tengo aquí, aquí tengo una violeta sembrada que se está recuperando, va muy bien, esta maceta tiene tiene como 15 centímetros de diámetro y de profundidad unos 12 centímetros, esas son las macetas que a mí me gustan 15 centímetros de diámetro, 12 de profundidad, con estas macetas las violetas se hacen bien bonitas y bien grandes hoy te quiero enseñar cuál es la principal razón por la que no se te dan tus violetas africanas mira, estas violetas africanas las sembramos, las trasplantamos hoy es el día en que les vamos a picotear un poquito les vamos a quitar parte del polvillo de coco en otro vídeo anterior, por aquí lo voy a etiquetar, si te había dicho yo que las violetas africanas había que cambiarles la tierra ponerles una tierra muy buena y raspar un poco el polvillo de coco en el que nos venden las violetas africanas porque ese polvillo de coco con el tiempo se va quedando sin nutrientes esa es una de las razones por las que no florecen tus violetas africanas y se te ponen muy feas porque el polvillo de coco en el que están sembradas se queda sin nutrientes entonces estas violetas que me voy a permitir sacarla viene en un sustrato que es sólo de polvillo de coco aquí lo estás viendo, este polvillo de coco no tiene nutrientes queridos amigos, no tiene nutrientes conforme va pasando el tiempo se va quedando sin nada de nutrientes y eso hace que la violeta africana termine marchitándose esa es la razón por la cual tus violetas africanas no sobreviven y se te marchitan estoy seguro que se te han marchitado las violetas africanas pues es por esa razón entonces cuando nosotros hacemos un trasplante yo siempre te digo, te dice Chuyito no le quites el cepellón de polvillo de coco todavía porque las raíces están muy delicadas es una violeta que sus raíces no las tiene bien todavía y lo que hacemos es sembrarla junto con el cepellón de polvillo de coco rellenamos con tierra normal de jardín, tierra negra con un poquito de perlita, hacemos un buen sustrato y dejamos más o menos que pasen 3 o 4 meses con ese polvillo de coco y con la demás tierra la demás tierra le va a pasar nutrientes a la violeta pero después pasando 3 meses hay que venir a repicar para que esa violeta africana no se nos vaya a marchitar entonces se trata de este vídeo de hoy voy a sacar esta violeta africana que ya habíamos sembrado y le vamos a repicar el cepellón para liberar un poco la raíz entonces con mucho cuidado vamos a mover la violeta africana de esta manera ella solita va a salir incluso, ¿dónde está la pala? bueno voy a usar un desarmadorcito para ir jalando la violeta con mucho cuidado la vamos a sacar aquí tú puedes ver lo que te decía el cepellón del polvillo de coco sigue ahí y entonces lo que vamos a hacer es escarbar un poquito para empezar a liberar ese cepellón ahora esto lo vamos haciendo poco a poco no se hace de un día para otro es poco a poco yo me esperé más o menos unos 3 mesesitos a que se aflojara este cepellón ¿para qué? con mucho cuidado estoy con la punta del desarmador liberando un poco las raíces y deshaciendo este polvillo de coco que no tiene nutrientes para que la violeta africana pueda consumir alimento porque si no pasando unos 4 o 5 meses la violeta africana no come bien ¿por qué? porque el polvillo de coco no tiene nutrientes y entonces este polvillo que está aquí lo podemos revolver con la tierra donde teníamos nuestra violeta africana mira aquí tengo mi violeta africana si te das cuenta es una tierra de jardín muy bien nutrida ¿de acuerdo? incluso en este momento le podemos poner poquito triple 17 para que la violeta coma yo le voy a poner unas bolitas de triple 17 una más unas pizquitas y después con mucho cuidado vamos a revolver el polvillo de coco se puede revolver y es un excelente sustrato pero también debe de haber tierra normal de jardín tierra negra, humus de lombriz para que la violeta esté contenta y entonces de esta manera la violeta también va a tomar nutrientes de la tierra uno nada más va a tener el polvillo de coco va a tener aquí hojarasca perlita humus de lombriz incluso le podemos poner también triple 17 ¿para qué? para que la tierra tenga alimento esto no lo hacemos cuando acabamos de comprar la violeta porque le vamos a lastimar mucho la raíz tenemos que sembrar la violeta ahorita si quieres hacemos ese paso pero sembramos la violeta para que se haga blando el cepellón de polvillo de coco y después de tres meses que ya estuvimos regando y todo se adaptó el cepellón y podemos nosotros entonces liberar un poco la violeta africana vamos a venir a ponerle enraizador para que saque unas raíces bien bonitas le vamos a ponerse enraizador de esta manera y después la vamos a volver a sembrar en la maceta en la que estaba sin ningún problema con mucho cuidadito la vamos a sembrar ahora sí esta violeta se va a poner bien bonita ¿por qué? porque ya tiene las raíces liberadas del polvillo de coco con mucho cuidado la vamos a estar moviendo para que quede bien en su macetita normal pero ya con las raíces liberadas ya la raíz está liberada ya no está apelmazada si queremos dentro de otros tres o cuatro meses más podemos volver a venir a liberar las raíces y ya eso sería todo para que la violeta quede bien liberada esto lo hacemos con mucho cuidado tampoco se trata de quitar todo el polvillo de coco no solamente quitamos el polvillo de coco que quedó hasta abajo y mira que los invernaderos saben todo esto y precisamente por eso la siembran así porque saben que en algún momento el polvillo de coco va a agotar todos los nutrientes que tenían ahí porque le daban autorriego y pues a la gente se les marchitan sus violetas y tienen que comprar más entonces ese es el truco que tú quites el polvillo de coco pero lo hagas con cuidado esta violeta dentro de unos tres meses se va a poner más bonita todavía porque ya se le liberó la raíz y ya la raíz va a empezar a consumir alimento de tierra normal si tú vas a poner polvillo de coco en el sustrato lo puedes hacer porque ayuda mucho les gusta mucho el polvillo de coco pero junto con tierra normal de jardín para que coma la violeta porque si no la violeta se queda sin nutrientes ya que el polvillo de coco es como la perlita nos ayuda a que la violeta tenga una muy buena tierra esta la vamos a cortar por aquí unas varitas florales que tenía y la vamos a dejar así yo las hojas no las suelo cortar mucho si hay alguna hoja seca pues sí pero si hay una hoja rota no la muevo demasiado las dejo así para que ellas crezcan grandes y lindas por aquí te voy a dejar el video en donde sembramos esa violeta africana la sembramos junto con todo el cepellón de polvillo de coco ahora esta es otra violeta que también ya pasaron unos tres meses y que vamos a removerle el polvillo de coco esta violeta está bien grande creo que es de color azul muy bonito con ayuda de un desarmador de una palita la vamos a retirar y mira lo que te comentaba ves el polvillo de coco este ya lo podemos retirar con más cuidado simplemente con un objeto con punta con mucho cuidado vamos a ir deshaciendo el cepellón con mucho mucho cuidado porque estas violetas tienen las raíces muy delicadas de hecho nada más es poquito si o sea les hacemos un movimiento muy suave para retirar todo el polvillo de coco que podamos muy ligero tampoco vayas a dejar la violeta así completamente sin polvillo no porque aparte no queremos lastimar la raíz solamente queremos que la violeta deje de estar amarrada al polvillo de coco y empiece a comer tierra negra con nutrientes con mucho cuidado la vamos a poner aquí y ahora si sacamos la maceta que mira que buena tierra tiene esta violeta africana y vamos a revolver ese polvillo de coco sirve amigos no lo tiren nada más es cuestión de que lo revolvamos con la tierra nueva con la tierra buena que hay aquí en esta maceta le ponemos su triple 17 una pizquita así para que coma la violeta y ahora si vamos a resembrarla esto lo volvemos lo podemos volver a repetir dentro de otros tres meses que crees que cuando tu cultivas una hojita de violeta africana en tu casa y que le pones tierra de buena calidad tierra negra humus de lombriz pues la violeta no es necesario hacer esto porque la violeta come bien porque la violeta está con una tierra buena esto solamente lo hacemos con las violetas que acabamos de comprar y que nos venden y solamente el sustrato es polvillo de coco el polvillo de coco con el tiempo va agotando las reservas de todo el nutriente que le daban a ella por autorriego y termina la violeta desgastando todos los nutrientes y se termina marchitando entonces es bien importante que hagamos esto que vengamos para que la violeta no se nos marchite hay que hacerlo muy delicadamente que la violeta no le vayamos a lastimar su raíz porque si tu le lastimas las raíces se te va a marchitar las violetas son bien sensibles a este tipo de movimiento y vas a ver que bonita y que chula se te va a poner esa violeta africana ahora yo en otros videos les comentaba que yo les ponía serrín a mis violetas africanas pero me he dado cuenta que el serrín nunca va a ser igual que la tierra negra y que la perlita entonces yo le ponía serrín porque pues no tenía dinero para comprar perlita pero si tu te puedes ahorrar unos pesitos al mes y con eso comprar perlita mejor el serrín como que reseca un poco la tierra y entonces la perlita no la perlita no reseca la tierra lo que te estoy diciendo es que es más es mejor que le pongas perlita a que le pongas acerrín el acerrín pues es la perlita de los pobres si no tienes dinero pues a veces optamos por poner acerrín pero amigo vale la pena guardar un dinerito a la quincenita y comprar perlita porque la perlita amigos hace milagros no es necesario poner acerrín siempre y cuando utilices perlita entonces eso también es otro detalle que te quería contar para que la violeta te sobreviva porque si el acerrín seca mucho la tierra y ahora que he estado usando perlita me ha ido mejor con la perlita mis violetas se han puesto más bonitas entonces dile adiós al acerrín y compra perlita aunque salga caro amigos vale muchísimo la pena y bueno mira ya logramos que esta violeta se ponga contenta le vamos a dar un ligero riego para que la raíz no se resienta tanto también le podemos poner algo de agua en las hojitas no le tengas miedo la violeta le gusta que le mojen las hojas si te da miedo o no quieres mojar las hojas pues no se las mojas verdad pero yo si le mojo un poquito las hojas vamos a regar ligerito aquí el sustrato nada más para que la violeta no se resienta por el cambio que le acabamos de hacer si hiciste bien este procedimiento y lo hiciste muy ligerito y le quitaste el polvillo de coco que ya estaba bien suelto no vas a batallar con estas violetas para que ellas se readapten ni siquiera se van a poner las hojas sensibles si se te llegan a poner las hojas que se caen un poco no te preocupes es normal en 15 días ellas vuelven a parar las hojas pero recuerda no debemos de dejar que la hoja se ponga para abajo si se puso para abajo la hoja es que quitaste mucho mucho sustrato no 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 nada más eran unos picoticos unos piquitos para que se aflojara un poco la tierra no para que se quedara la violeta sin sustrato nada más es para aflojar ¿no? y liberar las raíces de abajo esas raíces van a empezar a crecer y la violeta va a empezar a comer alimento de tierra normal natural y se va a poner bien bonita y vas a ver los cambios tan impresionantes que hace que la violeta africana no tenga ese polvillo de coco tan aplastado tu violeta africana se te va a poner bien linda bien hermosa y tú me lo vas a agradecer me vas a decir ay chullito este video que hiciste de por qué se marchitan mis violetas pues si tenías razón y mira vas a tener unas violetas bien bonitas como esta que tengo yo aquí que ya tiene conmigo casi dos años espero que te haya gustado este video te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima chau